Chloe Bourdieu es sensacional Que no se te olvide, nunca tengo un brillo sin igual Mis millones, mi belleza, ¿qué más puedo contar? Tú no tienes mi grandeza, te vas a derrumbar Una Adam-Sam sombría, tan distante, tan vacía Tú no eres la mejor, o muy bien, ya lo sabías Tú eres una broma oscura, desgastada y malsonante Yo soy única, perfecta, sin igual y deslumbrante Brillo cual diamante, sonrisa impactante Eh, eh, eh Tu familia es un cuento raro y escalofriante Mas la mía es un sueño ideal y exuberante Eres desgastante, nada interesante Una burla, una broma, tonta y agobiante Eh, 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 eh Tú no puedes superarme, igualarme o alcanzarme Igualarte, alcanzarte Es tan solo una mentira, te gusta engañarte Soy Merlina Adams, nadie a mí me iguala Mi familia te supera como el oro al ámbar Te crees importante, brillas cual diamante Un circón de medio peso, igual de farsante Yo no te voy a mentir, de mente siniestra Yo soy la más vil Una chica mala me llaman a mí El cuervo, no vas a competir Mi mente proyecta visiones confusas Intenta ser yo y ver como las usas Ver miedos, misterios y muertes difusas Me puede afectar, no soy tan ilusa Mi destreza, no te vas a igualar Sutileza, que nunca superará Soy la fiera que te puede casar Una hiena que te va a devorar Mi destreza, no te vas a igualar Mi destreza, no te vas a igualar Sutileza, que nunca superará Soy la fiera que te puede casar Una hiena que te va a devorar